Remedios Acosta. Hola Héctor, yo soy una de sus fans número uno. El pulque, guácala. Mi papá en eso trabajó toda su vida y toda la juventud solo vi pulque. Hasta que me casé, mi marido era de ron, pero terminó tomando pulque. A mi hijo le gusta también el pulque de vez en cuando. Saludos. De veras, fíjate. En mi niñez, en la casa había imprenta. Odié la imprenta toda mi vida. El olor a tinta, el sonido de la impresora. Que es un sonido repetitivo. Sí, sí, sí. Monótono. Hay varias movilizaciones del equipo que se utiliza. ¿Tú qué tenías en tu casa, Uriangato, cuando niño? ¿A qué se dedicaban? No, pues yo me... Pues nada, este... Me dedicaba. Ah, bueno, gracias, muy amable. Ha sido muy interesante la declaración de Uriangato. Oye, a mí una temporada de una época de mi vida me tocó vivir donde había máquinas de inyección de plásticos. Y también es horrible que estés aguantando porque las tienen trabajando de día y de noche. Y entonces abre, se abre el molde que es de acero, abre y cierra, pa, 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 toda la noche y el día estás oyendo el ruido de la máquina y el abrir y cerrar de los moldes que inyectan e inyectan juguetes. ¿Cómo se llaman? ¿Máquinas qué? De inyección, ¿no? No, no tienen un nombre especial. Bueno, son los moldes que se utilizan para que todo se hace ahora de plástico. Sí. ¿Serán máquinas de control numérico? No, no, tienen un nombre técnico. Es que el molde es el suaje, ¿no? Sí, pero no es prácticamente un suaje. Pues ahora ya están todas computalizadas y todo es digital. Todo el mecanismo que traen, ya todo es computalizado, digital. Las máquinas trabajan automáticamente haciendo todo. Antes sí dependían de una persona. De instrucción, algo así, tenían un nombre especial. ¿Quién en su niñez vio actividad de determinada naturaleza que al crecer no les gustó? En mi casa había un pequeño taller de costura. Y durante muchos años la máquina era de aquellas de pedal. Entonces, ese sonido repetido y repetido de la ruedota de la máquina de coser con el pedal. Ay, ese se me quedaba así como algo que no puedes eliminar de tu mente. Yo lo dije, bendecí la hora en que llegaron las máquinas automáticas eléctricas. Yo sé, es que aquí me ponía a ser mi mamá, cuando se ponía a coser, tenía máquina de hacerse de pedal. Y a veces le fallaba, ¿no? Y me ponía a darle vuelta ahí y estaba yo sentado a darle vuelta a la rueda, ¿no? Para que ella agarrara el paso. Y me pasaba dos horas, hora y media y dándole vuelta al pedal. Y ella seguía pedaleando porque era de pedal. Acá abajo tenía como una cámara, ¿no? Donde hacía eso, el pie para allá y para acá. Y ese era lo que hacía ruido, justamente. Ay, no, yo nomás cuando la veía que sentaba en la máquina me decía, ahora tú siéntete ahí. Y ahí estaba yo duro y duro y duro y duro. Y después ya de grande me dijeron, ¿por qué no me comes una máquina de esas? Digo, no. No quise volver a la compra. Yo me acuerdo de lo que hacía la gente ahí en el pueblo de donde yo era, Salitríos, San Luis Potosí, la tierra de Dios. Allában lechuguilla, pero en la sierra se iban desde la madrugada. Y francamente me tocó poco tiempo porque estaba yo bien chiquillo, pero me acuerdo que me subía mi jefecito en paz descanse en un burro y unas méndigas heladas que hacían. Y yo me cobijaba, pero con una lona. ¿Te imaginas la lona que se enfriaba más? Que era peor. Pero ese trabajo que hicieron esas gentes, muchísimos años, tallaban lechuguilla y les pagaban el kilo cru a dos veinte. Pero si se tallaban cinco kilos era mucho. Yo nomás me acuerdo de eso que gracias a Dios pronto me salí de ahí del pueblo. Bueno, me llevaron a otro que ya se hacía otra cosa. Era otro tipo de trabajo sembrar caña y cosecharla o maíz. Pero eso de salir en la madrugada, caminar como cinco kilómetros en un burro y bien entumido. Y espérate, nos echaban de comer un lonche de tortillas nada más con sal o cuando mucho enchiladas. Y en el monte qué sabroso comía uno con eso. Fíjate que yo recuerdo cuando también era niña que mi abuelo hacía mochilas y compraba los pedazotes grandes de cuero porque eran mochilas de cuero. Y también oías, tenía un pie donde ponía para clavar remaches y oías el martillo. Y cortaba y iban cocidas y también llevaban remaches. Entonces también ese, el olor y el ruido, ¿no? Pero el olor del cuero que también era muy... Curtido, pero no perfectamente curtido. Medio tosco. Era clásico ese olor de esas mochilas, ¿te acuerdas? Porque sobre todo el primer día de clases, ¡ah, qué peste en los salones con esas mochilas de cuero! Porque como que no estaban completamente curtidas o bien curtidas, no sé, pero era una peste en los salones a ese cuero. O cuando se mojaba. O cuando se mojaba, eso volvía bien feo. Hasta te daba pena con esas mochilas. La característica la caracteriza su larga cabellera, pero lo que encanta es su tono de voz, su estilo, la chica electrónica. Yo que fui de labor, ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus hojasos, de aquellos tus amores. Y cadenas, hilo y lágrimas me ataron, paso y siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona la andariento que te ofrece mi corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima, llévame. Por última vez y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si recuerdas mi amor, una lágrima, llévame por última vez y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!